¡Hola! Nosotras somos las hermanas J.M. Y bienvenidos a un nuevo video. Ya saben, ando en mi tercer día de recuperación. No me puedo mover. Eso dice, eso dice. Literal, miren mi cabello como está. Porque me tengo que dormir. Sentada. Ahorita acabo de despertar. Yo también. Me duele un poco mis boobies. Aprovechando que... Me siento muy duras. Aprovechando que hoy hace mucho frío. ¿A cuántos grados estamos, hermana? Como a menos 2 grados, menos 3. Aprovechando que hoy hace mucho frío, nos quedamos en casa. Entonces yo por eso ni me arreglé ni nada. Y pues mi hermana tuvo la grandiosa idea de... Oye, ¿por qué no hacemos un video? De tú diciéndome que sí a todo por 24 horas. Pues es que ando, necesito ayuda. ¿Sí me va a ayudar a mí? Entonces, son las 11 de la mañana. Este video se va a acabar a las 11 del otro día. ¿Cuál va a ser tu primer acutación? Daphne, ¿me podrías hacer mi desayuno? Güey, tú ni desayunas. ¿Pero quiero desayunar? ¿Tú? Tengo ganas de desayunar el día de hoy. Tú ni desayunas, hermana. Tengo ganas de desayunar, me siento mal. Ay, sí. Me duele mi piso. Tú vas a pegar la chichi para que se te pase. ¿Y qué quieres? Sé cocinar pan francés. ¿Lo tomas o lo dejas? Un huevito. No. Sí, un huevito estrellado. ¿Y pan francés? Sí. Y una coca con hielos. Loca, ¿quién desayuna eso con coca? Yo. Es con chocolatito, lechita. No, coca. Pero bueno. Otra cosa es que aquí están los niños. Entonces va a ser más difícil porque ellos también van a querer. Yo no puedo cocinar para una familia de 20. Pero bueno, acompáñenme. Primero tengo que ver si están los ingredientes. ¿Qué es? Huevo, mucho huevo. Aceite. Leche. Porque están los niños aquí, seguramente se acaban la leche. ¿Y qué más falta? Miel creo que sí hay. Si no, tengo que ir yo misma, mi papá. Mínimo ya avanzamos en esto. Ya me deja mínimo manejar de la casa al 7. Sin su presencia. Entonces va a ser una excusa para sacar el carro nada más. ¿Qué opinas, hermana? Que vas mejorando poco a poco. Y después te va a dejar sacar el carro de aquí al HIV. Y luego de aquí a la casa mi abuelita sin él. Ajá, entonces vas mejorando. El problema es que hay videos de personas que chocan y son jovencitos. Y eso no me ayuda a mí porque me dicen, mamá, ¿ves? Así estuvieras tú. Nada más porque ahorita no te dejamos. Y yo, no, no. Pero bueno, vamos en camino. Primero tengo que encontrar una buena chaqueta porque estamos... Ah, creo que esta chaqueta está perfecta. Porque estamos a muy grados abajo. Y ocupo un chaquetón. Pues vean. Huevo, nada más hay esos dos. Leche, ya se está acabando. Entonces tengo que ir al Seven a comprar. Ok, yo pensé que me la iban a dejar fácil, pero la tengo que sacar de la cochera. O sea, no tengo que rayar. Y estaría más fácil si no hubiera un carro al lado. Pues vamos a darle. Tengo que poner mi número de asiento, que es el 2. Cinturón. A prenderla. Aquí está la calefacción. A ver si no se me cae la cámara. Voy a bajar con cuidado. Ver que no venga nadie. ¿Lo dice, chicos? Bueno. Vámonos. Fue una hazaña muy valiente esto, chicos. Espero que mi papá lo vea y diga. Muy bien, Darlene. Ok, ahora vamos a pasar la tarjeta aquí. Bueno, llevaré unas empanadas para mí. Voy a también llevar unas Oreo porque me gusta hacerme el pastel de Oreo. Un huevo. Aquí está. Me está marcando Meli. Bueno. Listo, chicos. Hasta me compré un chocolate. A mí por mientras, entonces ahorita les trago ya llegando. Llegué sana y salva. Oigan, estacioné la camioneta muy bien. Y se la mandé orgullosamente a mi papá. Vean, aquí está el video de yo estacionándola. Bueno, yo que ya está estacionada. ¿Y saben lo que me puso mi papá? Ok. Pero bueno, vamos a empezar con esto de los pan franceses. Y aparte huevo estrellado, la niña pide mucho. Y también voy a hacer salchichitas para mí. ¿Le hago un pan o le hago dos panes? Vamos a marcarla a ver cuántos panes quiere. Bueno. Oye, ¿cuántos pan franceses quieres? ¿Namás uno con el huevo? Nada más uno. Ok. Entonces yo también armaré uno. Seguimos con la sintonía. Ok, lo primero que hay que hacer, a mí me enseñó mi novio, ponerle aceite. Ah, no, lo primero que les deseo es preparar los huevos. ¿Ven cómo estoy despistada? Mientras voy a poner nada más estos huevos, supongo que... Este me lo dieron roto ya. Bueno, vamos a empezar con este. Yo no sé cortar huevos, entonces vamos a hacer con, ¿verdad? ¡Ay! ¿Vieron? En realidad sí sé con una mano. No, tiré todo el... ¿cómo se llama? Tiré cáscara aquí, qué asco. Siguiente huevo. ¡Ay, qué... ¿Por qué soy tan pésima abriendo huevos? A mí nadie me enseñó nunca. En realidad es culpa de los otros, no de mí. Pero ahora cayó nada más una cascarita. Bueno, una que ya se partió en dos. Listo. Ahora vamos a limpiarnos las manos y vamos a revolver. Agarramos un tenedor, perdón. Empezamos de que a revolver. De hecho, aquí ya les estoy haciendo un tutorial de pan francés. De nada. Esperan hasta que se vea así la mezcla. Como un jugo de naranja con leche. Y le vamos a agregar poquita leche. Poquitita. Ahí está. Vamos a revolverla. Y le vamos a agregar sal. Ahora tenemos lo navideño. De hecho, ya quitamos el pino. Pero todavía tenemos lo navideño. Tantita sal. Así, ya con esto. Revolvemos. Y ahora vamos a ponerle primero aceite. Y me lo ha contado de oliva. Yo la neta no noto la diferencia, pero seguro es más sano. Vamos a prenderlo. ¡Ay, prendí lo que p***! Listo. Vamos a ponerle poquito. Con eso está bien. Y ahora vamos a ponerle bien poquitita sal. Y ahora vamos a sacar el pan. Que de hecho, no hay pan normal. Van a tener que, no modo, comer pan integral. A mí me encanta el pan integral. Lo que van a hacer es agarrar su pan. Y aquí lo van a sumergir. Hasta que vean que esté todo lleno de la mezcla que acaban de hacer. Es como si estuvieran dañando al pan en la mezcla que hicieron. Y luego nada más... Lo ponen. Y pues ahí dejen que se vaya haciendo. Y mientras voy a hacer otro pan. Y ahorita les grabo. Unos minutos más tarde. El pan francés ya está listo. Y vean nomás, me quedó bien perro. Ahora solo falta el huevo estrellado y salchichitas. Es hora de hacer el huevito. Yo jamás he hecho huevo estrellado. También puse a calentar salchichitas. Vamos a prender. Muy bien. Ponerle salicita. ¡Qué nervios, chicos! Aparece porque no se rompió un huevo. ¿Cómo voy a poder hacer el huevo estrellado? Creo que va a ser huevo revuelto sin nada. Creo que sí me está saliendo, chicos. Creo que sí me está saliendo. ¡Wow! Como cuando perseveras alcanzas. Vean, ahí está el huevo. Y me va a quedar bien chido el huevo estrellado. Pero no sé cuándo está listo. ¿Cuándo se supone que está listo? Creo que ya está, ¿no? ¿Y cómo lo agarras? Tiene que tener una pala aquí para verlo. ¡Wii, wii! Según yo, ya si lo volteas, ya es otro tipo de huevo estrellado. Chicos, no sé cómo llevarlo al plato sin que se rompa. Ya rompe un pedazo. Pero creo que ya secó. ¿Sí, no? Para hacer mi primer huevo estrellado, creo que está bien. Vamos a ir poniéndole la miel. Miren, soy una cocinera y nata. No sé qué significa y nata. No sé si es y nata o nata. Natana Elcano. Se hizo uno mal en la cocina. No le digan a mi mamá. Pero vean el resultado final. Hermana, es que yo ya soy una chef y nata. No sé si el huevo está bien. Pruébalo. ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! A ver. Ay, a mí no me gusta la miel. Hija de tu cola. ¡No te ven! ¡Neta! No te creas. Ay, yo te voy a dejar. No me digas, hija de tu cola. Estoy de aquí. ¿Dónde, mi amor? Vamos. Me gusta abrir la yema. Te falta la coca, mi amor. La coca es ahorita, hermana. Relájate. ¿A poco lo comes con el huevo? Sí. ¿Rarita? Punto toda la vez. Como quiera se junta en el estómago. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Look, tienes razón. Vamos a probar, ¿ok? Son esas caras, cara de cola. Le doy un 8.5. Y falta la coca, ¿verdad? Ya voy a traer coca, relájense. Bueno. Se me enena. Ya tengo cuatro. Yo también quiero coca. Voy a tener minutos de descanso porque yo también tengo que desayunar. De hecho, ya es como la una de la tarde. No, no, quiero que no desayunes. Ya me cociné, ya te vino un pan. Ay, nariz. Y trae tu cola. Oye, ya pasaron como dos horas. ¿No quieres otra cosa? Yo creo que quiero que me bañes porque... Ah, bien sobres. Porque ando muy sucia y no me he bañado desde ayer por el frío. ¿Segura que desde ayer no te has bañado? Atrapada. Bueno, ayer no me bañé. Pero no digas nada. No digas nada, chicos. Quiero que me sirvas de comer. Y me des de comer en la boca. Y luego me bañes. Amigos, pues yo ya le dije a Dafne que me preparara la comida. Bueno, me sirviera. Es hora de que ella me sirva. Oye, pues es un día consintiéndome a mí. Desde se abre porque no quiero lavar. ¿Cuánto de pasta? Yo te digo, a ver, échale. ¿Ya la calentaste, ma? No, tienes que calentarla, mi amor. No, por eso pregunto. O sea, si ya la calentaste. Que no sé si aquí porque se siente caliente. No sé si aquí ya me calentaste. Ya manchó, mamá. No digas maldiciones, mamá. Pero es muy maldición. ¿Qué, Dafne, me hablas bien mal? No, pues así me... Estuve en la 96. Estuve en la escuela pública. ¿Qué quieres? Así, 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 así. Mi entorno hablaba así. Les cuento algo. Dafne la otra vez cuando... Es que si me agarro las chicas es porque la siento muy pesada. Porque quiere presumir que superó. No. La siento muy pesada. Presumida, presumida. Ya, yo no voy a ser la presumida. Hacer tú. Dafne, Dafne, nada más quiere que me vean como presumida. Nunca lo ha logrado. Quiero que la fome. Bueno, chicos. Bueno. Lo iba a platicar mientras... ¿Cuánto? ¿Cuánto, mami? ¿30 segundos? Ahí está. Lo que les iba a contar es que cuando Dafne estaba en la secundaria, yo fui a recoger una vez. ¡Ay, no! ¡Qué recuerdos! Ella estaba volteada y estaba con mis amigos. Entonces yo estoy atrás de ella y nada más escucho que Dafne habla así. O sea, güey, es que güey, no sabes, güey. O sea, decía güey cada dos palabras. Y Dafne no era así en la casa. Ah, porque candela en la calle y oscuridad en su casa. Así es. Y luego yo nada más le dije. Bueno, candela en la casa, oscuridad en la calle. Le dije, mira, vamos a recrearnos. No, güey. Es que güey, Dafne. Hola. Dafne se puso bien nerviosa. Y Dafne así de... Estaba en primera seco, creo. Tenía unos, ¿qué? ¿3 años? Sí, tenía como 13 años. Ah, no. No, tenía 14. No, 12. Bueno, no sé. ¿Cuándo me hiciste en las redes, güey? Cuando yo tenía 13. Sí. Tenían menos. Tenía 12 años. Yo no le dije nada, la verdad. Me valió. Pero sí dije, ay, Dafne, bien diferente con las amigas. Doble cara. Ah, güey. Fúnenla. Soy una cinta doble cara porque no soy jefes. Pero ahora, así, ahora yo le digo a ella de que güey. Ahora ella me dice, güey. Yo no digo güey. Si me dices güey, güey. Yo nada más digo güey a mi sobrino. Tú me dices güey, a mí, a los sobrinos, a cualquier persona que vean. Me dices, güey. Todos decimos güey en la familia. Mi papá le dice güey a mi mamá. Bueno, Dafne, sácalo. Ahora ponme las alitas. Alita. Ay, todas manoseadas. Saca la salsa de alitas. Así, así, así. Tranquila. Mírenla. Mírenla. Es como hoy amaneció. Deja de manosear mi comida. Bueno, quiero que me des de comer en la boca, ¿ok? Espera. Dafne. Cuídos y resfuerzo. ¡Ay! ¡No me pones! ¿Eso de dónde güey? ¿Pues me hiciste así? ¡Pues ponlo otra vez! ¿Eh, Vitor? Lo que yo dine fue a esto. ¿Por qué cuando se asustan ponen duras las chiches? A ver, asústame. Uy. No. Gracias. De nada, bitch. Muy bueno. Ahora sí. ¡Ya! Vea, voy a dejar que te comas. ¿Que me coma qué? ¿Que comas tú también? Gracias, no he comido. Voy a dejar que comas porque ahorita prepárate porque me vas a bañar. Me vas a tener que lavar abajo. Así es. Oigan, Meli siempre me hacía de que... Dafne, voltea. Y yo volteando y luego le hacía... Ahorita tengo top. Le hacía así, me las enseñaba. Yo no mando. No sé por qué tú afanirás enseñármelas. Para que veas que no están bonitas mis chiches. Pero ahora ya están bonitas. Me asustaba con sus chiches. Pero bueno, chavos, vamos a empezar a mandar saludos a todos ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer para mandarle saludos en el próximo video? Suscríbanse. Aquí donde dice suscribirse, suscríbanse. Tomen la screenshot. Váyanse a mi Instagram o DalesJM. Síganme. Sigan a DafneJM. Tomen screenshot a los tres. Esas tres screenshots me las envían. Y ponen el saludo es para. Y en el próximo video vamos a mandarle saludos a aquellas personas, ¿ok? Entonces, vayan a hacer eso. Mientras, vamos a comer. Y ahorita les mostramos. Ay, ya me cansé. Es que cuando tienes las chiches parece que te aplasta. Pero ahorita les mostramos, amigos, cuando Dafne me bañe. Ahora sí, después de acabar de comer. Es momentación de mi baño. ¿Qué opinas que me vas a lavar? Que las nuevas boobies. Que me vas a lavar la colita. O sea, me tienes que lavar todo. Porque yo no puedo mover tanto los brazos, chicos. Me recomendaron. Entonces, me tienen que lavar la espalda. Me tienen que lavar la bala. No me apetece la idea. Sabían que cuando estábamos chiquitas nos bañábamos juntas. Sí, porque teníamos un baño. Entonces, para no gastar agua. Estaba el agua. No sé si ustedes hacían eso cuando se bañaban con sus hermanos. Aquí está la regalera. Aquí está la regalera. Entonces, yo le decía a Dafne, es mi turno. Cuenta hasta 10. Nos volteamos. Pero yo siempre estaba, aquí estaba la regalera tirando para acá. Meteamos mitad del cuerpo y mitad del cuerpo. Y se mojaba mitad del cuerpo y mitad del cuerpo. Pero luego yo le decía. Era agua caliente. Y le decía a Dafne, bueno, ahora me toca a mí. Dafne, hazte para ir a 10 segundos. Y luego Dafne, uno, dos. Y luego Dafne cambiaba. Y luego yo le decía, bueno, sigo yo. Y luego yo. Un, dos, tres, cuatro, sigo seis. Pero bueno, así va quedando mi reconstrucción de gusto. Ahora sí, a bañarnos. Obviamente no les vamos a enseñar cuando Dafne me esté bien. No, hay que enseñarle. Les voy a decir a mi mamá que nos ayude a elaborar. No van a verme muy encuerada. No van a tener ese privilegio. Eso cuando ya se recuperen las chichis y tengo un OF en mi humana. Bueno Dafne, primero que nada hay que prepararnos. Tenemos que tener lo que me voy a poner después para no morir de frío. Así que vamos a mi cuarto por una pijama. Quiero que vayas por la pijama mía, ¿ok? Vamos las dos. Yo estoy acompañada a grabar, pero tú vas a ir por ella. Bien amigos, ahorita está en mi cama acostada. Y estaba viendo la serie de Serena Gómez. Mis pijamas están en el primer cajón. Bueno, yo nunca vi que usaras. Es de colección. ¿Cuánto te costó? 78 dólares, hermana. ¿Y las no las usas? Sí, pues es de colección. Las colecciones no se usan. Mis pijamas están en el primer cajón. Mira, pantuflas. Estas. Ok. Eh, pero llévatelas. No puedo agarrarlas yo. En el primer cajón, una pijamita. Sí, la de manga larga. Tiene que ser. Ya está. No, no puedo subir los brazos, güey. Tiene que ser que se abroche por enfrente. Esa de líneas, te estoy diciendo, es la única que tengo. Es la más, la que siempre usas. Sí, pues es la única que tengo, te estoy diciendo. Pans, ahora sí, elige el que quieras. Ese rosa, o puede ser de ese mismo. De ese mismo, amor. Ok. ¿Por qué no este? No lo puedes dar. Bueno, no puedo. Batallé mucho para ponerme el que tengo ahorita. Ahora sí, vamos. ¿Y calzón o es con el mismo, güey? Ah, sí, agarra un calzón. Eso no lo pueden ver, chicos. Chicos, ya Dabney le está bañando. No les enseño, porque después se ven. Pero ya Dabney les... Dabney, échame bien el chapuelo, está bien, yo. No me quieras mojar, güey. Dabney, dabney, te vas a chapuelo, sujo. Pues cierran los ojos, cerran los ojos. Pues échame agua. Sí, es que cierran, a ver. Sí, quiere decirme el chapuelo, ¿no? Ahora te llame las chichas, a ver. I know you. Dabney, metelas tú. Metelas tú. Bueno, las nalgas, ántale. Ántale. Dabney, ya me está... ¿No me está poniendo toda la ropa? ¿Lloraste o qué? Es que traía el rímel, no me quité el rímel. Ahorita me lo quitas. No lo voy a hacer. Ahorita me han doliciado, hermana. Ahorita quiero que me arregles. Porque quiero que le marques a Alan y le digas a Alan que venga a verme el trabajador. Pero ya es de noche, o sea, quiero que le digas a Alan que venga a verme, ¿ok? Ahorita le vas a marcar. Y me vas a arreglar. O sea, quiero que me hagas el cabello. Tú vas a hacer un clean look. ¿Vale me agarra? Sí, un poco. ¿No me hagas chongo? No, no me hagas chongo porque duermo sentada y luego me duele. Entonces me vas a secar el cabello, me lo vas a planchar y me vas a maquillar. Bueno, ahora los pies. Aguas. Sécale bien. Dabney, bien. Dabney, la vas a lastimar, Dabney. Al rato tú también vas a ocupar. ¿Ves cómo es? Dabney, no te chifles. La estoy secando. Así no se secan. Sí, no se secan. ¿Ven cómo es? Pero cuando ella se opere, yo así voy a hacer con ella. Quiero que me des un masaje en el pie. No, tampoco, tampoco. ¡Ey! Es 24 horas diciendo que sí. Pues sí, pero tampoco. Ándale. Pobrecita, te ha servido a comer, te ha ayudado que todo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Quiere un 24 horas diciendo que sí a la mamá Betty? Un mes diciendo que sí. Entonces, sóbame los pies. ¡Neta, me lo juras! Primero que nada, quiero que Dabney le marque a Alan. Y le vas a decir, ¿puedes venir a consentir a mi hermana? Porque te extraña. Necesita. Oye, Siri, márcale a Alanito. Llamando a Alan Mejía. Ok. ¿Dabney ya le está marcando? Hola. ¿Qué onda, cuñado? ¿Qué raya, qué raya? ¿Qué dice la raya, qué dice la raya? Nada, nada. Ok, ok. Nada, nada. Oye. Te quiero pedir un favor. A ver, dime. Que si puedes venir a cuidar a tu criatura, a tu novia. ¿Por qué? ¿Qué anda haciendo? No, pues anda de chiflada que quieren que le haga todo. Si nada más le operaron las chiches, ¿no? Como que le operaron todo el cuerpo y según yo no puedo hacer nada. Si quiere que vengas tú, entonces... No, 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 no. No, no, yo no soy su novio. Yo no me voy a casar con ella. Entonces, entonces aquí te ocupo a ti, te ocupo que vengas. Si puedes venir, o sea, a la hora que tú quieras, pero antes de la hora de dormir, si puedes venir. Está bien, pues no es el trabajo, pero llevo un ratito. Y te traes unas papiringas. A mí también me traes. ¿Qué quieres? Papiringas. Ok. Va. Está bien, te los veo. Bye. Por fin seré libre por unos minutos cuando él venga. Mira el de los piojos, hermana, con este te peino. Sabían que yo tenía piojos de chiquita. Todos, hermana, todos. Si no tuviste piojos de chiquita, no tuviste infancia. Pero bueno, David buscará un cepillo. Oye, este peino es... Esta pinza es mía, la tenía mi mamá. Ese peino es mío. Ya sabemos dónde quedan nuestras cosas, hermana. Lo bueno de aquí es que... Hey, hey. Y me había bañado en tres o cuatro días. Ya, yo lo maté, hermana. Amigos, lo bueno de esto es que... No es nada. El cabello chiquito, entonces, Dabney no se va a preocupar. Según dicen que el cabello chiquito se seca más lento, es más... A mí se me seca bien rápido. Dice. Dice. Dabney todo lo que... Dabney. Mi mamá lo dijo. Ah, bueno, todo sí. ¿Y qué cuentas, hermana? Pues... Se siente raro tener un nuevo... Nuevo aspecto. Yo le dije a mi hermana, hey, yo no te quiero ir con... Pero no sabes que te tape las chichis. Enséñalas, por algo pagaste, usa tops. Dabney, ¿qué? Me dice, ¿por qué no empiezas a usar tops ya? Digo, Dabney, todavía ni cumplo la semana. El doctor me dijo que usara este bra. Este bra por una semana. Todavía ni cumplo tres días, amigos. Y Dabney ya quiere que... Sí, yo ya quiero. Que esté enseñando las chichis. Sí, yo ya quiero. Pero, eso sí, yo creo que cuando subamos este video voy a subir una foto a mi Instagram mostrando el resultado. De hecho, la va a subir a mi Instagram, entonces va a ir a mi Instagram. Entonces, vayan a mi Instagram o DalesJM porque voy a mostrar el resultado. Ya, Dabney. Vamos, vamos, ahora, conectame. ¿Me puedo conectar? Sí, según tú. Nos están mintiendo a todos. Le pagaste el doctor porque no puedes hacer nada. Dabney cree que no puedo, porque estoy mintiendo. La verdad es que no puedo, o sea, ni puedo dormir, chicos. O sea, duermo muy incómodamente sentada y me despierto cada hora. Yo quería chichis más. Pero ni modo, yo quería esto. ¿Qué? ¿Qué? Vas a ver. Sí, pásale. Ahorita bajo. Bye. Amigos, Alan ya llegó. Y Dabney todavía no va a terminar de secar el camello. Que bajes así, que bajes así, a decirle hola amor. Ok. Así de que ya viste mi nuevo camello. Me cortaron el camello. Sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos amigos, vamos a ver Alan qué opina de este peinado, ¿ok? Oye, ¿entraste a la casa sin permiso o qué? Ya, yo vivo aquí, me ocupo permiso. Oye, ¿ya viste mi nuevo peinado? Sí, amo, pareces chicharrín. Dabney, Alan me está diciendo que parezco a chicharrín. El amarillo. Sí, va que la cámara. Dabney me está peinando, ya terminó el peinado. ¿No te gusta entonces mi peinado? Sí, amo. Dabney me va a arreglar. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? Pues me está arreglando porque hoy es el día en el que Dabney Dabney me dice que sí. Dabney me dice que sí por 24 horas. Dile que se mueva, que yo quiero estar ahí. Ah, Dabney, muévete. Dile amor, polémico. No, mi reina. Me tienes que decir que sí, Dabney, muévete. No. Sí, tienes que estar ahí, amor. Están aquí por el calentador. Ay, gracias. Ésele, caliente. Alan va a ver el partido de tigres, miren. Amor, ¿se puede decir a mí que me le baje tantito? Oigan, a mí me caga la luz blanca. ¿Qué estás haciendo? Eso me gusta. Ahora Dabney que me secó el cabello, sigue, bueno, me va a terminar de secarlo, luego sigue a plancharlo y luego me va a maquillar para estar en la sala de mi cuarto. ¿Qué tal el nuevo look de Dabney? Dabney debería ser estilista, sí o no. Al nuevo que seca. Ustedes aquí comenten si le dejarían el cabello a manos de Dabney. Unos momentos después. Dabney ya lleva la mitad del cabello, chicos. Tapa del fleco. Falta del fleco. Falta del fleco. Tía me dice que por qué me lo pone como chino. Entonces le dice Dabney que así todo usa, que es estilo coreano. Que así pedíme peinado, chicos. Estilo coreano. Mi corte. Dabney tiene tanta paciencia para arreglarse del cabello. Literal, hace pelito por pelito. A mí me encanta. Yo no. O sea, yo agarro todo el pelo y vámonos así. Para eso tienes el cabello en capas, güey. Tienes que aprovecharlo si no se va a ver bien feo. Ya la peinamos. Ahora la vamos a maquillar. Quiero el de Fiesty Quintet. Ay, no. No vengas. ¿Me vas a poner corrector? Sí. Primero es el de Fenty Beauty porque luego me queda muy blanco. Mira, agarra el de Fenty Beauty y agarra la esponjita chiquita. Si quieren que les haga mi maquillaje, obviamente se los hago. Les voy a grabar, chicos, porque varios ya me lo pidieron. Nadie lo pidió. Ponga ese primero y luego ya después pónselo. Primero hay que sellar. Pero yo los pongo primero con la esponja, no más la esponja. Sí, me los pongo con este. Ay, tú me dijiste, ponle la esponjita. No, dije, agarra la esponjita. Pon la repetición ahí está donde digo, ponle la esponjita. Mira, agarra el de Fenty Beauty y agarra la esponjita chiquita. Ahora sí es, pero ese es un puntito porque ese está muy blanco. Ay, también puedo servir de maquillita. No, no servirías. Me está picando el ojo, ya va. Venta vez que me pica el ojo la morra. es un tic que tienes, que pones dos así. A ver, voltea. Ojo, se ponen las ojeras. ¿De rubores que tienes? Rosa y como moradito. Me pongo morado y luego el rosado. Pero ¿cuál son? Ahí están, son estos. Los de Shiglam. Me voy a poner mucho. Este me maquillé esto. Yo soy la más experta. ¿Me puedes dejar de verte, Gusto? Ay. Me senti a hacer este maquillaje. Fíjate una mirada así, viendo que yo por eso volteé a otro lado. O cuando era el dentista. Vuelve a otro lado, cuando están así. No sé por qué me escapó, un timido, no lo veo. ¿Tu enchinador cuál es, güey? Es morado, me gusta. ¿Ahí está? ¿Cuál es tu enchinador? Enchinador. Ah, no, es enchinador. ¿Por qué no usas enchinador? Tengo miedo que se me vayan las pestañas. Yo siempre uso. Damni, ya me está terminando, chicos. ¿Ustedes qué calificación le dan? Aquí comenten. Ahorita les voy a enseñar el resultado. mi nena. Mira, aquí si tienes delineador, déjame hacerte uno chiquito. ¿Sí? No, ¿para qué delineado? Es mi maquillaje, yo te estoy maquillándolo. Y mi novio, me consiente, me trajo papitas. Le dije que me trajeran y no me trajo. A ver, ¿me das un segundo? Ponle más tejido. ¿Otro? ¿Lo hice? No puedo poner a la ozala. ¿Vean? ¿Ah? ¿Vean? Espérate, güey, ábrela. ¿Ada? A ver, te voy a manchar los dientes. ¿Vean? 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 Eso es raro. ¿Abran ojo? Déjalo. Baby, la caete. Baby, la caete. Nada más no me hacen delineado como tú hasta... ¿Me quedaron chiquitos? A ver. Me necesité hasta la breja. No, te lo hice chiquito. Te preocupo arreglarte. Este está un poco más parado, te lo ocupo bajar. Ahora Dabri me va a grabar así como los peluqueros graban a... a sus creaciones. ¡Órale, hermana! Ahora sí, parece que te bañaste y te arreglaste. ¡Órale! ¡Ya! Ya me voy a echar un sueño. Chicos, Dabri me peinó y todo y me quedé dormida. Me peinó para estar aquí en la casa. Pero bueno, antes de cenar, Dabri, quiero que me des un masaje en la espalda. ¡Oh! ¿Hace un masaje? ¿No lo aguantas o qué? Para ya no hacer el color. No, haz un masaje chido. ¡Esto me está golpeando! ¡Miren cómo hace el masaje! A mí, ráscame. No. Dabri. ¿Ves, Dabri? ¿Qué? ¡Ay, Dabri! Siempre, siempre da. Ok. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! Y tú ya llorar. ¡No, ya no quiero! ¡Te voy a hacer viñal! ¡Te voy a hacer viñal! ¡Bueno! Ven, ¿cómo es de mala? ¡Fúnenla, fúnenla! Ya está. Pongan el hashtag DabriMalaConSuHermana. Algo no raro. Rima. Algo no raro. Pero bueno, vamos a cenar, chicos, y ahorita nada más le voy a pedir una última cosa antes de dormir. Así me vería con bigote blanco. Aquí está Alan, va a cenar con nosotros. Alan, ¿qué ibas a hacer todo, focho? Le podrías decir a Dabri que subo una historia. A ver, a ver, no me la manipule. Ok, sí es cierto. ¡Ándale, Alan! ¡Ándale! Dabri. No, anda arreglada el día de hoy. Quiero que me desbloquees el celular. No, anda arreglada el día de hoy. Mira, mi novia me puso porque me dejas en sí. Alan, le vas a tapar los oídos y vamos a marcarle a Mario y yo te voy a decir qué le vas a decir a Mario. o sea, ¿cómo voy a saber? Porque yo te voy a decir así que vamos a marcarle a Mario. ¿Ya le tapaste los oídos? Tapa los oídos. Tomámoslos así, Alan. Tápaselos bien, Alan. Así. Hola. 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 Te quiero. Ay. Bueno. Ya, déjame en paz. Eh, ok. Hola. Eh, hola. Me siento mal. Te extraño. ¿Estás bien? No. ¿Qué pedo? Conte. Es una broma para el video, Mario. Saluda. ¿Por qué suena diferente? ¿Acaso estás con alguien más? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Hola. ¿Qué pasa? Habla bien, amor. Porque pensé que era mi suegra Betty. Es que mi mamá hoy le marcó tan bien. No, le empezó a mandar mensajes a mi mamá de que según me había salido con amigos, etcétera. Para probar a Mario. Mamá, tiene mi ubicación. Para probar a Mario. Y por eso hablaba así. ¿Habla? ¿Habla normal, amor? Hola. Ven, así. Así habla Mario. Pero bueno, ahora sí vamos a mimir. No, no vamos a mimir. Vamos a cenar. Por eso, quédate la llamada. ¿Qué estás haciendo? Ya te quité la tabla. Amigos, pues, ahorita andamos jugando aquí entre todos. Aquí está mi mamá. Aquí está Alan. Aquí estoy yo jugando fase. Y le dije a Dafne que trajejera las toallitas desmaquillantes porque Dafne ya se quiere ir a dormir. Y le dije, bueno, te vas a dormir solo con la condición de que me desmaquilles porque no me puedo dormir desmaquillada. Maquillada. Maquillada, no me puedo dormir. Entonces, Dafne, puedes empezar a desmaquillarme. El espacio. Mi cara es un pincel. Muy bien. Ey, no me lo pongas aquí. A ver, necesito inspeccionar. Muy bien. Prueba pasada. Leachole, buenas noches. Mañana nos vemos a la mañana, ¿eh? La última cosa que quiero que hagas es que me despiertes a las nueve de la mañana, ¿ok? Porque mañana nos tenemos que ir temprano. Así que ni modo, hermana. Mañana me despiertas. A la mañana siguiente, ¿eh? Oli, oli. Good morning, good morning. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué hice la... Buenos días, hermana. Hermana. Good morning. Ya me dijiste que te despertara. ¿A qué hora? Ni sé qué hora son. Pero sonó mi alarma y yo, ¡fum! Me levanté y vine a despertarte. Despierta, hermana, ya, ya. ¡Hola, madre! Hermana, perdón. Me asustó tu cara. Dame diez minutos más. No, mi reina. Me hizo levantarme esta hora. No se levanta esta hora. Bueno, ya acabó. Sigue agarrándose la chiche. Ya acabó el veinticuatro horas y sigue agarrándose la chiche. Me duelen, güey. Cuando te operes las chiches, vas a ver. Ok. Chicos, ya acabó el veinticuatro horas. La verdad, les quería grabar a Adabne haciendo otra cosa, pero... ¡Guay! La que me bañe es mi mamá. Ya acabó el veinticuatro horas. Sí. Entonces puedo de que tumbar todos los... ¿Cómo se llama? No, porque... Peluches. Y tú lo vas a tener que recoger porque ya no soy tu chacha. Eras mi chacha. Era. Le decías que sí a todo lo que yo era. Era. Ya no. Y no fui muy mala, ¿eh? Ay, creo que sí. Me hacías bañarte, limpiarte la cola, el fundillo. No. Todo eso. Mi hermana debe ser eso. Entonces te voy a tumbar los peluches para que tú lo recojas porque ya no soy parte de ti. Bueno, ya, di el adiós. Ya nos vamos desde veinticuatro horas. Esperemos les guste. Si quieren el cambio, yo diciéndole que sí a Dafne, dale like a este video. Saben que los amamos muchísimo, muchísimo. Me voy a volver a dormir. Ah, no olviden síguenos en nuestras redes sociales. Solo síguenme a mí, DafneJM. Editor, ponlo en toda la pantalla. Sí, muchos DafneJM en toda la pantalla. O dale JM. Y juntas, hermanas, JM. O dale Zedafne. ¡Chayote! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!